¡Cuánto tiempo! ¡Cuánto tiempo! Cuando llegaron al rancho, ¡sólo nos conocía! Señoras, somos agentes, ¡agentes de policía! Cuando llegaron al rancho, se quitaron el sombrero. Le preguntó a la señora que eran unos caballeros. Luego que lo ven venir, uno al otro se sonrió. Y así... ¡Voy! 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 ¡Ahora no estamos queriendo quitarle la tapa del pecado! ¡Vos a ver qué es lo que está! La luna se fijaron, esta lumina señora Por la espalda lecho a Marte, con una maestralladora Decía don Macaroleva, ven a mi esposa querida Si no fuera tu valor, eso me quita la vida Termina el corrido, te vayan en el encho de las callas Siempre agarraron las pistolas, de esas que matan por palas